¿Qué es un eclipse? Vamos a ver las estrellas el día domingo y el lunes tendremos observaciones del eclipse antes, durante y después del eclipse. Esto se va a realizar con equipo profesional de ellos que nos van a apoyar y con lentes obviamente seguros para que el público en general pueda observar todas estas actividades. ¿Cualquiera? Está abierto al público en general, invitamos a las colonias, a las escuelas, a todo mundo que quiera asistir, es un evento abierto que se enlaza con las actividades que está haciendo el municipio en ese sentido, pero que nosotros estamos ofertando aquí actividades adicionales como observaciones directamente al sol en el eclipse y observaciones nocturnas que vamos a realizar aquí en el tecnológico, en el estacionamiento del mismo, en los campos deportivos, en todos lados vamos a ver actividades aquí en el tecnológico. Sin costo. Sin costo, completamente gratuito para todo el público que quiere asistir, estamos contemplando invitar a algunas primarias en particular para que estén aquí y puedan ser testigos de esas actividades, pero abierto en general a todos los vecinos de la colonia, a todas las áreas que circunan tecnológico. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.